Bendecidos, bendecidos para bendecir, bendecidos para bendecir. Bendecidos, 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 bendecidos para bendecir. Pedimos que derrames de tu lluvia, que sabes nuestra tierra, la misma nación, y manda el fuego, en tu poder. Pedimos que derrames de tu lluvia, que sabes nuestra tierra, la misma nación, y manda el fuego, en tu poder. Pedimos que derrames de tu lluvia, que sabes nuestra tierra, la misma nación, y manda el fuego, en tu poder. Pedimos que derrame, que sabes nuestra tierra, la misma nación, y manda el fuego, en tu poder. Pedimos que derrame, que sabes nuestra tierra, la misma nación, y manda el fuego, en tu poder. Gracias por ver el video. ¡Mmm! Levantate, levántate Señor, y que tus enemigos ven delante de ti, más los gustos se negarán. ¿Cuándo están alegres? Cantarán con un regocijo, el Señor se ha levantado, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Ha triunfado con poder! Levantate, levántate Señor, y que tus enemigos ven delante de ti. Levantate, levántate Señor, y que tus enemigos ven delante de ti. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios ¿Verdad que sí? Pero también dice que el que tiene fe Tiene capaz de hacer ¿qué? De mover ¿qué? De mover las montañas Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá Si tú me vas a ver como un granito de estalla, eso lo dice el Señor. Si tú me vas a ver como un granito de estalla, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muéllete, muéllete, tú le dirías a la montaña, muéllete, muéllete. Y esa montaña se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá. Si tú me vas a ver como un granito de estalla, eso lo dice el Señor. Si tú me vas a ver como un granito de estalla, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muéllete, muéllete. Tú le dirías a la montaña, muéllete, muéllete. Y esa montaña se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá. y esa montaña se moverá 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 ¡Suscríbete! 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 Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus mentiras, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser encabrado por tu amor, dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentimientos. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentimientos. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame tu corazón. Dame tu vida para vivir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Gracias Padre, danos tus ojos Señor, danos tu corazón, danos tu visión, danos tu pasión Señor, pasión para la gente perdida que no te conoce Te invitamos aquí esta mañana Señor, aquí esta mañana en este mismo lugar Te pido que bendigas las palabras de nuestro Pastor esta mañana y que su mensaje llegue a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón En tu nombre todos, todos, amén Bueno, se pueden sentar Tengo una cucaracha en la garganta, tengo que afogarla con agua Ay, no me deja solo esta cucaracha Que bueno, hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa de Dios Wow Increíble Desde el principio yo sentí, sentí la presencia y la bendición de Dios sobre nosotros El equipo de alabanza nos ayudó a acercarnos a la presencia del Señor Ese es el ministerio de ellos El ministerio de la alabanza es dirigirnos hacia la presencia de Dios Para que Dios venga, que Dios nos bendiga La Biblia dice que en la presencia de Dios que hay Gozo Hay gozo Amén La casa de Dios debe ser una casa de gozo De alegría, de alabanza De felicidad ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Su presencia está aquí Aleluya Aleluya Que bueno mi Señor Bueno Usted tiene su bosquejo Ven Todos los puntos que tienen en su bosquejo ¿Verdad? El primer punto Yo le voy a dar la escritura Y Con la ayuda del Señor Nos vamos a Espero que El mensaje De enseñanza de esta mañana Sea de bendición para todos ustedes Sea de alivio De apoyo para todos ustedes Vamos a hablar de la esperanza Para aquellos que han perdido Seres amados Esperanza para aquellos que han perdido Seres amados Vamos a hablar Señor Le damos gracias por este momento tan especial Que tú nos has dado De estar aquí Con Con tu familia Señor Estar aquí con tu presencia Sentimos tu presencia Sentimos tu espíritu santo Señor En el ambiente El ambiente está bien Señor Vivo Porque tú estás aquí Señor Tu presencia está aquí Señor Y tú estás aquí con un propósito Con un propósito especial Para tocar nuestras vidas Para cambiarnos Señor Para que nosotros nos acerquemos a ti Y te conozcamos mejor Y mejor y mejor Señor Gracias por tu presencia Te pido Señor Que tú nos guíes En la predicación de esta mañana En la mensaje de esta mañana Te pido que tú nos hables A nuestros corazones Señor Que tú nos des Revelación Señor De tu palabra Esta mañana En tu nombre te lo pedimos Amén Muy bueno Yo quiero empezar Leyendo la escritura Juan Capítulo 13 Y Versos 34 O 35 Yo les voy a dar la escritura Para que se las escriban Los que están tomando notas Si necesitan Una pluma Las hermanas Las sugieres Tienen pluma Juan 13 34 Y 35 Dice así Este mandamiento nuevo Les doy Que se amen Los unos a los otros Así como yo Los he amado También ustedes Deben amarse Los unos a los otros De este modo Todos sabrán Que son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros La evidencia Más grande Para el mundo Que lo está observando De que somos hijos de Dios Es con el grado De nuestro amor El amor que hay Entre nosotros Como discípulos del Señor Como hijos del Señor Ellos buscan ver eso Ver como nos queremos Como nos amamos En tiempos buenos Y en tiempos difíciles Y a veces cuando Más debemos demostrar El amor de Dios Es cuando uno en la familia Está pasando Con una pérdida Tan grande Como la que le pasó El pastor Rick Y a su esposa ¿Verdad? No nos podemos animar A imaginar El dolor de Perder un hijo De 27 años Yo creo que no hay dolor Más profundo Que la pérdida De un ser querido Especialmente un hijo O una hija Ahora ¿Cómo podemos nosotros Expresar Aliento O esperanza A un hermano O una hermana Que ha sufrido Una pérdida Así como la que sufrió Ha sufrido El pastor Rick Y su esposa Alguna vez Yo me he puesto a pensar ¿Qué hago yo Si me encuentro Con el pastor Rick En la tienda O algo ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo expresar Mi amor hacia él? ¿Cómo puedo expresar Que sentimos Sentimos El dolor de ellos ¿Verdad? ¿Cómo le podemos Mostrar amor Y nuestros sentimientos A personas que han pasado Así como Con una pérdida tan grande Le digo esto Esto es muy importante El uso De palabras adecuadas Es muy Muy importante Algunas veces Las personas Tienen Buen deseo Pero algunas veces Dicen cosas Que no No traen alivio ¿Verdad? Dicen cosas Que no No son bien Sensibles Por ejemplo No debemos usar Dichos comunes Por ejemplo O ella O ella Está En un sitio mejor ¿Han oído eso? Ella o ella Está en un sitio mejor Este le digo Este dicho Trae poco alivio Cuando la pérdida No tiene sentido ¿Verdad? Está en un sitio mejor Yo no quiero que mi hija Yo quiero que mi hija O mi hijo Esté conmigo ¿Verdad? Esté conmigo Una pérdida tan grande Otro dicho es Yo sé cómo te sientes Yo perdí a mi abuelita Unos años atrás Por favor No digan nada así ¿Verdad? Porque no hay comparación No se espera conmigo Una hija muera Antes de su padre ¿Verdad? Eso no se espera Y además Es una mentira Nosotros No tenemos Una idea De cómo se siente El pastor Y su esposa ¿Qué? No tenemos Una idea De cómo se están sintiendo Ha pasado Creo que ha pasado Un mes Pero ellos todavía Están sufriendo Esa pérdida Y yo me imagino Me imagino Que esto va a ser Un proceso Que va a tomar tiempo Otra vez No te apure El tiempo sana Todas las heridas ¿Han oído eso? Este dicho No es cierto ¿Verdad? El paso de tiempo No sana La herida Solamente Dios Sana La herida La tragedia Que pasó El pastor Rick Y su esposa Ha cambiado Su vida Para siempre Su vida Nunca será Igual Especialmente En día Por ejemplo De Navidad ¿Verdad? En día De Thanksgiving Hay una mesa vacía En su hogar Una mesa La silla Que le tocaba A su hijo Ahora imagínese Eso nadie Eso nadie Lo puede comprender Eso Eso es algo Que no nos podemos Ni imaginar Yo sí Tabe Y yo no me puedo imaginar Y dos de mis hijos Cuando eran chiquitos Estuvieron a punto De la muerte Y el hijo mío Actualmente murió Y el señor Lo levantó Con la ayuda De la oración Y con la ayuda De un milagro Que los doctores Pudieron hacer Pero en ese momento Yo pensaba Que mi hijo Solamente tenía Días de nacido Que iba a fallecer Yo no podía pensar En eso El dolor Era muy grande Y yo me puse A orar A ayunar Y a batallar Con el enemigo A batallar Con Dios Que mi hijo No muriera Y gracias a Dios Él sobrevivió Y el señor Dice un gran Un gran milagro Pero sé lo que siente Un padre O una madre Ahora lo que nosotros Hemos hecho Como familia espiritual Es lo correcto ¿Verdad? Hemos orado por ellos Y tenemos Tenemos que seguir Orando por ellos Hemos expresado Nuestro amor Con cartas Y mensajes Y más importante Hemos puesto en práctica Lo que hemos aprendido De nuestro pastor A través de los años Él ha traído Grandes enseñanzas De cómo debemos Comportarnos Cómo debemos Lo que tenemos que hacer Cuando pasamos Por una tragedia Cuando pasamos Por una situación Difícil ¿Verdad? Eso ha sido un tópico Del pastor Rick Que nos ha enseñado Y nos ha predicado A través de los años Y todos También todos Hemos seguido En nuestro puesto ¿Verdad? Hablando el ministerio De la iglesia Respaldando el ministerio De nuestra familia Espiritual Todos En unidad Hemos estado En unidad Y siguiendo Siguiendo Trabajando Siguiendo A la iglesia De esa agotación Las respuestas Adecuadas Para una persona Que ha pasado Por eso Estas son Cosas Ideas Que me vinieron A mi mente Preparando el mensaje Cada una es Sentimos Sentimos Tu pérdida Como si fuera La pérdida De uno ¿Verdad? Siento Tu pérdida Otra frase Que podemos usar Es Simplemente Hay que usar Muchas palabras Le digo No hay que usar Muchas palabras Pastor Rick Y que Los amo mucho Solamente Esa expresión Anima Esa expresión Apoya Esa expresión Alivia Otra cosa Que podemos decir Pastor Rick O Cale O cualquier otra persona Que haya pasado De una pérdida Así Que Dios Te fortalezca En tu dolor ¿Verdad? Y una de las cosas Que es más especial Yo siento Es que simplemente Mire Un abrazo No hay que usar palabras A veces Un abrazo Trae más alivio Que palabras Un abrazo Sentirlo con amor Trae más alivio Ahora Muchos han preguntado Especialmente Personas que no conocen El Señor Que no No son parte No conocen El mensaje Del evangelio Dice ¿Cómo es posible Que algo tan Rágico Le suceda A personas Tan buenas Y espirituales Y fiel Como Como los guantes No es posible Y eso nos lleva A otra pregunta Más Más general ¿Verdad? Y la pregunta Que se hace Con frecuencia Es ¿Por qué Hay tanto Sufrimiento En esta vida? ¿Por qué Hay tantas pérdidas? ¿Por qué Hay tantos Dolores? Últimamente Parece que no Pasó una semana Sin algo Trágico Pasando En el mundo En estas dos semanas Hemos visto Como dos o tres Tragedias Grandes Las bombas En Boston En una explosión En Texas Que vivieron Mucha gente Y docenas De personas heridas Y eso Son las noticias Nacionales No estamos Hablando De las noticias Locales Tampoco Pero vivimos En un mundo Un mundo De mucho sufrimiento Ahora Hay dos trases Hay dos trases De actitudes De personas Yo las he visto Muchos deciden Ignorar Las cosas trágicas Que suceden Diariamente Viven En negación La filosofía De ellos Lo que no se ve No duele Lo que no se ve No duele Hace Unos días Vi un reporte Con un reportero Lo mandaron A hacer Unas Entrevistas A Unas Una reunión De muchos Muchos jóvenes De colegios Y tuvieron Una fiesta Bien grande Y el reportero Fue para ver Que al tanto Estaban Estos estudiantes De las noticias De las noticias Del mundo Las cosas Que están sucediendo En estos días Y vamos a ver Que al tanto Estaban Estos estudiantes De docenas De personas Que entrevistaron Y tú sabes Lo que les pasó A tal persona Tú sabes El nombre De estas personas El nombre De este juego El nombre De este político Tú sabes Lo que sucedió Estos estudiantes Y tú Completamente Ignorantes De los acontecimientos Que están pasando En esta nación Y creo que dos personas Pudieron contestar Una de las preguntas Correctas Imagínense El enfoque De estos jóvenes Es La fiesta ¿Verdad? La fiesta Pasar buenos tiempos Eh Eh Libertirse Están completamente Ignorantes De las cosas Extranjeras Que están pasando En nuestra nación Y en el mundo Ese es un extremo El otro extremo Es Otras personas Viven consumidos Con las cosas malas Que están sucediendo ¿Verdad? Consumidos Con las cosas malas Sus conversaciones Son solo de noticias Negativas ¿Oíste lo que les pasó A Fulano de Estado? ¿Oíste lo que pasó aquí? Es decir Totalmente consumidos Pero viven En depresión Y temor Porque no tienen esperanza Cuando uno no tiene El Señor Jesucristo Cuando uno no tiene esperanza Esas cosas Le traen temor Le traen temor Le traen Le traen Depresión Ahora nosotros Nosotros sabemos Como Cristianos Sabemos algo Que el mundo No conoce ¿Verdad? Nosotros sabemos Algo Que el mundo No conoce Nosotros Los cristianos Respondemos Con un sentido De tristeza Hacia el dolor humano ¿Verdad? Pero no Como los que No tienen esperanza Esa es la diferencia Esa es la diferencia Y respondemos Con actos De amor Al dolor humano Cuando tenemos La oportunidad ¿Verdad? Respondemos Pero no Como los que No tienen esperanza No estamos Consumidos Con temor No estamos Consumidos Con depresión Con desesperación Con lo de estas cosas Conocemos La verdad Hermanos Que Dios Está en control De los Acontecimientos Mundiales Dios Nunca ha perdido Su control Dios es que Gobierna El universo Él está en tanto De todo lo que Está sucediendo Nada Se le escapa A su vista Nada Ese es nuestro Dios Y Él ha tenido Un plan Antes de la creación Del mundo Dios ha tenido Un plan Y ese plan Va de camino Y ese plan Se está cumpliendo Pero más importante Ese mismo Dios Tiene un plan Para tu vida Él conoce Tu historia Él conoce Tu gozo Tu sufrimiento Tus éxitos Tus fracasos Y Él te ama Incondicionalmente Dios no solamente Está en tanto De las cosas Grandes Internacionales Dios está Al tanto De tu vida Él tiene un interés En tu vida Individual Y tiene un interés En mi vida Individual Ese es nuestro Dios Esa es la grandeza De nuestro Dios Él conoce Cada detalle De tu vida Él conoce Tu futuro Ahora vamos a ver Vamos a estudiar Cuatro verdades En la historia En la historia De Jesús Y su amigo Lázaro Que nos da esperanza Y fortaleza En momentos De sufrimiento Esto mira Un capítulo Bien largo Solamente voy a leer Parte de este capítulo Y voy a sacar Ciertas verdades De esta historia Este encuentro De Jesús Con Marta María Y su amigo Íntimo Que él amaba Mucho Era Lázaro Y yo Aquí Eso lo encuentran En Juan Capítulo 11 Voy a leer Un verso De Juan Capítulo 11 Un hombre llamado Lázaro Estaba enfermo Vivía En Betania Con sus hermanas María Y Marta María Era la misma Mujer Que tiempo Después Derramó El perfume Costoso Sobre los pies Del Señor Y lo secó Con su cabello ¿Se recuerdan De esa historia? María De la misma María Su hermano Lázaro Estaba enfermo Así que Las dos hermanas Le enviaron Un mensaje A Jesús Que decía Señor Tu querido amigo Está muy enfermo Tu querido amigo Está muy enfermo Pero vamos a ver Que el Señor Cuando recibió Ese mensaje El Señor Se demoró Y vamos a ver Por qué Se demoró De responder A ese mensaje Estas no eran Personas Que él conocía Así De común Estas eran Personas Que él amaba Mucho Personas Que eran Bien íntimas De María Marta Lázaro Él tenía Una relación Muy muy especial Con esta familia Punto número uno Voy a sacar Cuatro Cuatro Mildades Que quiero desarrollar De esta historia La vida No es siempre Un jardín de flores Dios nunca No ha prometido A nosotros Un jardín de flores Están viendo ese refrán No ha prometido Un jardín de flores Vivimos en un mundo Que levantado En el sentado Injusticia Dolor Sufrimiento Muerte Y nadie Se acaba Es el mundo En que vivimos ¿Verdad? Juan 16 33 Nos dice así Esta es la palabra Del Señor Yo les he dicho Esta cosa Para que en mí Hayan Paz En este mundo Afrontarán Aflicciones El Señor nos dijo De antemano En este mundo Ustedes van a tener Dificultades Van a haber Sufrimiento Van a haber dolor Van a haber Injusticias ¿Verdad? Aflicciones Pero no se quedó ahí Digo Pero Anímense Y en el libro Anímense La tienen Separada Por una Anímense Yo He vencido al mundo Y si yo he vencido al mundo Ustedes también Pueden vencer Porque ustedes Están en mí Y yo estoy en ustedes ¿Verdad? Mi victoria Es su victoria Eso fue lo que el Señor Quiso decir Para esta historia Es de amigos Como le digo Amigos cercanos de Jesús La hermana le manda un mensaje Jesús Tu querido amigo Está Muy Enferno Ahora Fíjense Lo que Lo que Como el Señor Respondió Como el Señor Respondió A este mensaje Cuando Jesús Oyó esto Dijo Y esto se lo dijo A sus discípulos Esta enfermedad No terminará En muerte Sino Que es Para la gloria De Dios Para que por ella El Hijo de Dios Sea Glorificado Wow ¿Sabes? Marta Y María Pensaron Que Jesús Iría enseguida A sanar Su amigo Lázaro Su hermano Lázaro Y su amigo Íntimo El amigo Íntimo De Jesús Porque vieron Jesús Hacer milagros Ellos fueron testigos De los grandes milagros Y sanidades Que el Señor hizo Y el dijo Si mandamos Un mensaje Al Señor Él va a venir Enseguida Y va a orar Por Lázaro Y va a sanar A Lázaro De esta enfermedad Pero La escritura Nos dice Que Jesús Se demoró Unos días Antes de ir A verlo Se demoró Se demoró Intencionalmente No fue Porque estaba Distraído No fue Porque se le presentaron Cosas más importantes Él se demoró Intencionalmente Saben por qué Porque Jesús No fue guiado Por sus sentimientos Jesús era guiado Por la voz De su Padre Celestial Eso es algo Muy importante De conocer El Señor Jesús Es guiado Por la voz De su Padre Celestial En otra parte De la escritura Oímos esta frase Señor Usa esta frase Yo solo hago Lo que mi Padre Me dice que haga Solo hago Lo que me muestra Que yo haga Jesús no hacía Nada Fuera de la voluntad De su Padre Celestial No era guiado Por sus sentimientos Era guiado Por la voz De su Padre Y sabe Jesús pudo ver El cuadro completo Porque Él conoce Todo Él sabe El principio Y el fin De todas las cosas Él pudo ver Tuvo una visión Del cuadro completo De este incidente De lo que estaba sucediendo Él amaba A esta familia Pero se detuvo De responder Porque sabía Que este acontecimiento Triste Iba a ser Para la gloria De Dios Él lo sabía Él lo sabía Así como Él sabe Nuestra vida Y sabe Lo que Él tiene En el futuro Para cada uno De nosotros Las bendiciones Que Él tiene En el futuro Para cada uno De nosotros Solo si confiamos En Él Y ponemos Nuestro futuro En su mano Nuestra vida En su mano Le voy a dar Cuatro cosas Que me vinieron A la mente Cuatro razones Por qué Dios se demoró Y quiero compartir Esto con ustedes Primeramente Número uno Es Jesús se demoró Para que sus amigos Aprendieran Poner su confianza En Él Para que ellos Aprendieran A poner Su confianza En Él Él sabía Lo que iba a hacer Lo que iba a hacer ¿Verdad? María, Marta y Lázaro Y los que conocían Estas familias No tenían Una idea De lo que Dios Dice La manifestación De su poder Y gloria Que Él iba a mostrar En este incidente Se demoró Para que sus amigos Aprendieran Poner su confianza En Él Número dos Él se demoró Para que en la muerte De Lázaro Su unión espiritual Con sus amigos Fuera Perfeccionada ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir Para que sus amigos Lo conocieran a Él No solamente Como el gran Rabí Como el gran Maestro Pero que lo conocieran A Él Como el Mesías Como Dios Su Deidad Que era Dios Que era el Hijo De Dios Y en este incidente Él le iba a mostrar Su Deidad Su gloria No solamente A la familia Pero a los que estaban Sabían De Lázaro Los que los rodeaban Los amigos Que los rodeaban Número tres Es Él tenía Algo La razón Por que el Señor Se demoró Él tenía Algo más Glorioso en mente Que la sanidad De su amigo ¿Oyeron eso? Él tenía algo Mucho más Grande Que la sanidad De su amigo Su demora No fue Güera Sino Resultó En una bendición Que ellos Más nunca Se hubiesen imaginado Que iban a ver Una experiencia Que ellos Ni se imaginaban Que sus ojos Iban a ver Muchos pensaron Muchos pensaron Muchos pensaron Pero Eso es Jesús ¿Verdad? Y Él es Dios Y Él sabe el principio Y sabe el fin De todas las cosas Pero yo no ¿Qué hago cuando Pase una tragedia Pase un sufrimiento Incomprensible? ¿Qué hago? ¿Saben lo que tienen que hacer? Recordando Yo pase por algo así Usted pase Recuérdese Que usted Es hijo Hija de Dios Y que su vida Y que su vida Está en las manos De Dios Todo lo que acontece En mi vida Dios lo conoce Lo bueno y lo malo Es para la gloria De Dios Dios conoce Nuestro dolor Nuestro sufrimiento Aunque Él sabe El fin De ese sufrimiento Él se comparece De nuestro dolor Cuando mi hijo Estaba en el hospital Y estaba a punto De la muerte Y yo Yo orando Orando por Él Emocionalmente Ya estaba Porque yo no quería Que mi hijo no hubiera Quería que mi hijo Viviera ¿Verdad? Dios me consoló En ese momento Y en un punto En esa experiencia Cuando Él estaba en el hospital Y las noticias Eran mal No sabemos Si lo podemos Mantener vivo O no El Señor Tuve una experiencia Con el Señor Que me dio Gran esperanza Que Dios iba A sanar a mi hijo Y que Él iba a vivir Pero cuando Él Cuando Él se enfermó Yo no tenía ni idea De lo que iba a suceder Pero Dios Estuvo conmigo Dios me corrió De la mano A mí Y a mi esposa Y nos ayudó A través de ese sufrimiento A través La gloria de Dios Es su sanidad Pongo Pongo Mi confianza En Él En Él En Él Punto número Dos Punto número Dos Dios Es amor A todos Conocen eso Eso no Eso no Lo vamos a decir Dios Es amor Eso es una verdad Absoluta Una verdad Absoluta ¿Quién es Dios? Dios Es amor Todas sus decisiones Todas sus acciones Fluyen De su amor Hacia nosotros Todo Dios es amor El amor El amor de Dios Nos cubre Cubre nuestra vida Nosotros que somos Sus hijos Cubre nuestra vida Como un manto Celestial Él nos cubre Con su amor Nos cubre Con su presencia Su amor Es incondicional Él me ama A mí A pesar de Mis fatas Mis arrugas Mis fallos Mis canas Él me ama Todo lo que sucede En mi vida Él lo usa Para mi bien Y para su gloria Todo Él me salvó Y me liberó Para mostrar Su amor Y su gracia Y su gloria En mí Es una verdad Bien profunda Tómenla Para ustedes también Tómenla para ustedes Que todo lo que sucede En su vida Él lo va a usar Las cosas malas Las cosas difíciles Él las va a usar Para su bien Y para mostrar Su gloria Y su amor Y cada uno De ustedes Cuando algo Trágico Pasa en tu vida Habla con Dios Él promete Estar contigo Te toma de la mano Y te ayuda Él no te saca De la dificultad Por esta ayuda A través de la dificultad Porque está haciendo Algo muy muy especial Te quiere sacar De ti Quiere sacar Oro Puro De ti Y Él usa Las cosas difíciles Para hacer esa Oro En cada uno En cada uno De ustedes Salmos 46 1 Dice así Dios Es nuestro refugio Y nuestra fuerza Nuestra ayuda En momentos De angustia Romanos 8 28 Muchos de ustedes Lo conocen En esta escritura Ahora bien Sabemos que Dios Dispone Todas las cosas Para el bien De quienes Los aman Los que han sido Llamados De acuerdo Con su propósito Y Romanos 8 18 Dice así De hecho Considero que En nada Se comparan Los sufrimientos Actuales Con la gloria Que habrá De revelarse En nosotros Nada Se puede comparar Con la gloria Que Dios quiere Revelar En nosotros La bendición Que Dios quiere Revelar En nosotros Hermano Yo le digo esto Yo no sé Lo que va a suceder En mi futuro Nadie Aquí Nadie sabe ¿Verdad? Pueden salir De esta puerta Puede pasar algo Que también es su vida Solamente tenemos Garantizado este momento Yo no sé Lo que va a pasar En mi futuro Pero sé Que mi futuro Está en la mano De Jesús Eso no caiga duda ¿Verdad? Mi futuro Está en la mano De Jesús Y le digo La verdad No hay Mejor Seguranza En donde poner Nuestra vida Que en la mano De un Dios Que dio su vida Por mí Un Dios Que me ama Y un Dios Que solamente Quiere lo mejor Para mí Y para ustedes También Esa es la seguranza Más grande Que tenemos nosotros Ahora Vos hay una pregunta ¿No has puesto Tu vida En la mano Del Señor De Jesús ¿Has puesto Tu vida En una audiencia Así como la que tenemos Aquí hoy Estoy seguro Que hay personas Que están debatiendo Están contemplando Meditando ¿Verdad? Pensando Si este es el paso Que ellos deben dar Yo les aseguro Que si Este es el paso Que ustedes deben dar De poner tu vida Completamente En la mano De Jesús Y verás Lo que Jesús Hace con tu vida Lo hace con tu vida Y solamente Lo que Solamente Lo que pide Es que tú le digas Sí Que tú abres Tu corazón Y dices Señor Dios Yo te reconozco Con mi salvador Te reconozco Con mi Señor Abro mi corazón A ti Perdóname De mis pecados Ven a mi corazón Lléname de tu espíritu Yo voy a poner Mi vida En tu mano Voy a confiar Totalmente en ti Que tú me vas a guiar Y que tú me vas a dar Una vida mejor Eso es todo Es simple No es complicado Solamente decir Sí a Jesús Y es darle Una invitación Personal a Jesús Que entre A tu corazón Y le hago la pregunta ¿Tú lo has hecho? ¿Has puesto tu vida En la mano de Jesús? Si no lo has hecho Este es un gran momento Para hacerlo Este mismo día Este mismo momento Punto 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 No Confíes en tus dudas Duda Tus dudas Confía en Dios Confía en Dios Duda tu duda Confía en Dios Verso 21 De esta escritura Señor Le dijo Manta a Jesús Si tú hubieras estado aquí Mi hermano No habrían vuelto Dice el Señor Lo que no Lo que no sabía En la María y Manta Lo que no sabía Era que Jesús Ya tenía La vida De Lázaro En su poder Él lo tenía Manta Tenía la vida De Lázaro En su poder Y iba a mostrar Su poder Y su autoridad En un momento ¿Verdad? Punto No dudes El amor de Dios Por ti No dudes Que siempre Tiene lo mejor Pendiente En mente Para ti Para ti Punto número 3 Jesús Llora con nosotros En nuestro dolor Jesús Llora con nosotros En nuestro dolor Salmo 1.16 Salmo 1.16 y verso 15 Salmo 1.16 y verso 15 Dice así Al Señor Le conmueve Profundamente La muerte De sus amados Oigan eso Haber llorado a María Y a los judíos Que habían llegado Con ella Se conmovió Profundamente Y se estremeció Se estremeció Y en otra versión Dice cuando Jesús Lo vio llorando Y vio que los demás Se lamentaban Con ella Se enojó En su interior Y se conmovió Profundamente ¿Saben lo que esto Muestra a mí? Que Jesús En esta escena Nos muestra Que Él era un hombre De emociones Profundas Un hombre De emociones Profundas En el verso 35 Vemos el El verso más pequeño De la Biblia En inglés dice Jesus Juez En español dice Entonces Jesús Murió Ese es el verso Más pequeño De la vida Pero uno de los más profundos Jesús Verso 35 Murió Ahora ¿Qué le causó Una pregunta que yo me hago ¿Qué le causó A Jesús Conmoverse Emocionalmente Y llorar ¿Qué fue lo que Lo hizo Y llorar Si Él sabía Él sabía Lo que Él iba a hacer Él sabía La demostración De su poder Y gloria Que Él iba a hacer En un momento ¿Qué fue lo que Lo conmovió? Yo Escribí Varios puntos Y quiero combatirlo Con ustedes El primero El primer punto ¿Por qué Jesús Lloró? ¿Por qué Él se conmovió Emocionalmente? Él sintió Compasión Y amor Hacia Marta Y María En su dolor Él lloró Con ellas Los que sabían Que su tristeza Era muy profunda Perdió Perdieron a su hermano Que amaban mucho El Señor Se unió Con ellos En su dolor Y su sufrimiento Segundo El Señor Lloró Y se conmovió Emocionalmente Porque sintió Pena Por la Humanidad Perdida Que le rodeaba La humanidad Que estaba Todavía Sujeta Al poder Y la victoria De la muerte Yo me imagino Que el Señor Quizás A ver esta escena Esta persona Llorando Por la muerte De Lázaro Y ver Las personas Que estaban Que esto Rodeaba Yo me imagino Que en su Pensar Él Se transportó Al jardín De Edén Adán y Eva Y la vida Que Adán y Eva Venían Antes De su caída En pecado Y antes De la maldición De la muerte Se declaraba Sobre la humanidad ¿Verdad? Y es lo que Él se conmovió Emocionalmente Porque En este momento Él pudo ver Lo que Satán El diablo Había hecho Con la humanidad Y se entresteció Se enojó En otra ocasión Vemos El Señor En los evangelios Vemos que Él lloró En dos ocasiones Esto fue una ocasión Pero en una Una ocasión Más temprano Dice así En Lucas 19-41 Dice Cuando se acercaba A Jerusalén Jesús Vio la ciudad Y lloró Por ella Lloró por ella Que bonito ¿Verdad? Saber que nosotros Adoramos un Dios Adoramos un Señor Que es sensible A nuestro dolor Es un Dios Que responde Con emociones A nuestra vida Que bonito No es un Dios Que está aparte Que vive en otro mundo Es un Dios Que está bien cerca De nosotros Más cerca Que lo de Él está más cerca De ti De lo que tú Te imaginas Y Él conoce Tu corazón Punto número tres Porque Jesús Lloró Yo me imagino Que Él lloró Porque mantuvo En secreto El milagro Que iba a hacer Y entre poco Iba a ver A su amigo Amado de nuevo Lázaro había estado En esa tumba Cuatro días Ya Yo me imagino Que eso es una De las cosas Que nos convirtió No solamente Él tenía un secreto Que no podía Decir sobre la mano Y el cuarto punto Que yo me imagino Que lo conmovió Emocionalmente Es este Jesús se conmovió Emocionalmente Porque estaba Consciente Oigan esto Estaban conscientes De que Lázaro Iba a salir De su tumba ¿Verdad? Él sabía Que Lázaro Iba a salir De su tumba Pero Él pronto Iba a descender A la tumba Como sacrificio Con nuestra Salvación Con nuestra Sanidad Él no sabía Que entre un Tiempo justo Unos días Él iba a morir En esa cruz Y lo iban a poner En esa tumba Por tres días Yo siento que La visión El conocimiento De eso que le iba a pasar Lo conmovió A él Emocionalmente ¿Saben esto? Miren La resurrección De Lázaro Señaló A su propia Muerte A Jesús Y Su victoria Sobre la muerte Su victoria Sobre la muerte Primera de Corintios 15 55 Dice así ¿Dónde está O muerte Tu victoria? ¿Dónde está O muerte Tu alejón? Con la resurrección De Jesús La maldición De la muerte La desaparición ¿Dónde está O muerte Tu victoria? ¿Dónde está O muerte Tu alejón? ¿Saben algo? Todos nosotros Si el Señor Se demora De venir Todos vamos a morir ¿Verdad? Uno está más cerca Que el otro Me imagino Mirando las caras Así Esto es una cerca Que muchos de ustedes Yo está mirando ¿Quién tiene caras aquí? ¿Quién tiene? De la mano Está mirando Ya Con la mano Y el caras No sabe lo que yo estoy diciendo Pero él Estuviendo las caras Así como Lavando a blanca Pero ¿Saben por qué? Por qué la muerte Permió su victoria Y perdió su aguivón Porque yo sé Que cuando yo muera Voy a estar con ese niño Bueno, este no va a tener victoria conmigo Y ustedes como creyentes Tampoco conmigo Miren este diálogo Que tuvo el Señor En el verso 23 De Juan 11 En el verso 23 Este es mi diálogo Que tuvo Jesús con María Verso 23 Jesús le dijo Jesús le dijo A tu hermano Antes de él resucitara A Lázaro Le dijo a María ¿Tu hermano Resucitara? Es cierto Respondió Marta Resucitara Cuando Resuciten todos En el día final Jesús le dijo A Marta Yo Soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Vivirá Aún después De haber muerto Todo el que vive en mí Y cree en mí Jamás morirá Eso lo dijo Jesús Antes de resucitar A Lázaro Uno de los versos Más gloriosos De la Escritura Yo Soy La resurrección En la vida Y esa es la esperanza Grande que tenemos nosotros Los que conocemos El Señor Los que tenemos El Señor En nuestra vida Que aunque moriremos Viviremos Con Él Así que la muerte No tenemos temor De la muerte No tenemos temor Número cuatro Dios Es glorificado En el sufrimiento Humano Con esto quiero terminar Dios es glorificado En el sufrimiento Humano Romanos 8 18 Dice así De hecho considero Que en nada Se comparan Los sufrimientos Actuales Con la gloria Que habrá de revelarse En nosotros Nada Y Filipenses 3 Lo que quiero es Conocer a Cristo Sentir en mí El poder de su resurrección Y la solidaridad En sus sufrimientos Haciéndome semejante A Él En su muerte O sea Nosotros No solo Lo glorificamos En su El poder de la resurrección La bendición La bendición Es de la resurrección La vida Que Él nos da Pero también Tenemos que estar Conectados Con el Señor En su sufrimiento En su sufrimiento Por la humanidad Perdida Ahora quiero decirle esto La vida cristiana He estado hablando Mucho de sufrimiento Y de penas Y de conflictos Y de dolares Pero yo quiero que vean Otra parte ¿Verdad? Para 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 La vida cristiana Es llena de gozo Y de alegría O sea Nosotros Los cristianos Sabemos Tener tiempos buenos ¿Verdad? Sin malicia ¿Sabes un momento? Nosotros No nos tomamos Muy en serio ¿Verdad? Nos reímos De nuestras propias Tonterías Yo sé Cuando yo me reúno Con los hermanos En el servicio En el grupo De los hermanos Nosotros Chalamos Nos reímos De uno Al otro ¿Verdad? Con mucha Confianza Porque Los cristianos Saben tener Buenos partners Sabemos Cómo tener Buenos partners La gente En el mundo Que tiene partners Ellos no saben Lo que es Tener buenos partners Ellos dependen De la cor De la droga Dependen De lo malo Para tener Buenos partners Pero nosotros Cristianos No necesitamos Nada Para tener Tiempo Bueno Te voy a decir Algo Este jueves Estaba en el servicio De la noche De alabanza ¿Verdad? Y tuve que salir Hablar con una persona Y me demoré Pero antes Dime la casa Dice No Tengo que hablar Con el pastor Rafa Y tengo que Conectarme Con una De la persona Yo me imaginé Que ya la gente Se había despedido ¿Verdad? Y vuelvo Vuelvo A la noche De alabanza Y aquí estaba La gente Bailando Gritando Los tamboreros Allá Volviéndose locos Con los tambores ¿Y qué es esto? El hermano El hermano Caio Bailando Con su guitarra Brincando Así para arriba Y para abajo Y después Dime un party Un party Gozo ¿Verdad? Gozo Alegría Así que no es todo No es todo Es tristeza No es todo Ay sufrimiento No es todo Yo creo que hay Más alegría Y más gozo Que los demás ¿Verdad? Y yo me imagino Hermano Yo no me cabe duda De esto Yo me imagino Que Jesús También tuvo Tiempos contentos Y dejó el amor Con sus discípulos Y yo me imagino Que ellos se charlaan Yo me imagino Que el Señor Tenía un gran Gran sentido De amor Y en los evangelios Vemos cositas Que Jesús dijo Que eran De mucho sentido De amor Pero nosotros No entendemos Porque eran Otra cultura Pero él tenía Un sentido Él se seguía Yo me imagino Que él gozaba Con los niños Él jugaba Con los niños La Biblia dice Que él era Un hombre de gozo Un hombre de gozo Y él quiere Que nosotros también Entremos En esa experiencia Del gozo Que él tiene Así que el cristiano Es una persona Que sabe disfrutar Del gozo De Dios Pero no Somos ignorantes Que van a venir Tiempos difíciles ¿Verdad? Y de sufrimiento Donde nuestra fe Va a ser probada Sabemos que eso Va a suceder ¿Verdad? Y en tiempo De prueba Tendremos Que decidir Algo muy importante Cuando venga El tiempo De prueba De sufrimiento Si vamos A confiar En nuestro Dios Completamente Sin dudar O si vamos A someternos A la depresión Al temor A la huida Es una decisión Que tenemos que hacer De mi parte Yo voy a poner Toda mi confianza Y mi fe Y mi futuro En la mano de Dios En la mano de Dios Amén Miren Estas son las buenas noticias Con esto quiero concluir Las buenas noticias Son que en ningún momento Dios no va a hablar En ningún momento Romanos 8.38 Y 39 Dice así Romanos 8.38 Y 39 Dice así Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo donde por venir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación Podrá apartarme Del amor Que Dios Nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Jesús merece un aplauso Aleluya 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 ¿Puede que un despliegue conmigo Por favor? Aleluya Que bueno me enseñó Que bueno me enseñó Esto ha sido Un tiempo formidable Para mi Un tiempo de gran bendición Los amo Y los aprecio mucho A todos ustedes Y yo quiero Orar especialmente Para todas las personas Que están Luchando En sus corazones Si deben Si deben Vendir su vida Jesús Se deben Esperar Yo quiero Apoyar Lo que no Esperen Este es el momento Y quiero que Todo vaya en su cabeza Y quiero hacer Una oración Si ustedes Las personas Aquí Que quieren abrir Su corazón A Jesús Por favor Oren conmigo Y después De la oración Nosotros tenemos Un grupo De personas Que oramos En la esquina Si tienen Cualquier necesidad Si han rendido Su vida Señor Queremos conocerlo Para dar un material Si necesitan Sanidad Y su cuerpo Están enfermos Pasen Que vamos a orar Por ustedes Si se sienten Deprimidos Si se sienten Que necesitan Un toque de Dios Que el Señor Los toque Y le dé Fortaleza Por favor Pasen Que el profesor De nosotros Orar por ustedes Vamos a orar Aquellos que Que yo sé Que ustedes Están aquí Yo lo sé Como el Espíritu Santo Aquí hay personas Que están en ese punto De rendir su vida Señor Oren conmigo Simplemente Señor Te abro Mi corazón A ti Te invito Que vengas A mi vida Que me perdones Todos mis pecados Que me dé Nueva vida Y un nuevo propósito Para vivir Rindo mi vida A tu amor Señor Pongo mi futuro En tus manos Señor Y de este momento Y de este momento Hacia adelante Señor Te voy a buscar Te quiero conocer Quiero andar Contigo Enseñame Espíritu Santo Como seguirte Como amarte Lléname Lléname de tu Espíritu Santo Y de tu amor Señor Toma mi vida Y haz con mi vida Tu perfecta voluntad En tu nombre Te pido Amén Amén Y Señor Yo te pido Tu bendición Sobre mis hermanos Y hermanas Que están aquí Te pido Que tu mano De protección Y bendición Sea sobre cada uno De ellos Te pido Que todo ocurra Señor Con tu favor Que todo ocurra Señor Con tu presencia Y que esto sea Una semana De visión Para ellos Una semana De ellos Estarse más Y más A ti Conocerte Más íntimamente Más profundamente Señor Para tu gloria Amén Que el Señor Lo bendiga Señor Amén